hola muy buenas bienvenidos a mi canal casinitas y más el día de hoy vamos a hacer una tarta la más fácil del mundo pues será una sandía una tarta de gelatina una preciosa sandía con todos sus colores tiene sus dificultades como todo hay que ir poquito a poco haciendo las mezclas para que nos salga una tarta de lujo y muy económica los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes un paquete de gelatina sabor limón y otro paquete de gelatina sabor fresa dos colorantes uno verde y otro rojo y este tipo de confetis te voy a enseñar los confetis que son de estas así tipo pelotitas si no tienes de estos tú le puedes poner también pasas 200 gramos de leche condensada de esta gelatina que no tiene sabor no tiene color y no tiene nada siempre que vas a elaborar cualquier tipo de gelatina tienes que mirar la parte de las indicaciones cómo elaborarla la gelatina generalmente viene a ser proporción de agua caliente por cantidad de agua fría se mezclan y luego se convierte en una gelatina hasta ahí todo normal la diferencia para hacer una buena gelatina fuerte para un postre es que tienes que reducir las cantidades tenemos que mezclar un litro de agua en total medio litro caliente medio litro frío yo voy a poner menos en vez de poner un litro completo voy a poner 800 mililitros que eso viene a ser reduciendo 200 para que te quede más durita trae dos sobrecitos hasta el fondo todo te buscas una jarra que sea así un poquito grande y así podemos hacer de un solo todo primero el agua caliente 400 de agua caliente y voy a mezclar los 800 aquí tengo 200 los aplicó y otros 200 más y otros 200 más la sandía esto es bastante rojo y esto no está el rojo que yo quiero tengo aquí colorante especial que es un rojo intenso agarro un poquito y lo voy a aplicar para que me quede ese rojo que estoy buscando muy intenso ya está disuelto bien disuelto todo aplicamos el agua fría si aplicamos dos veces 200 miligramos de agua caliente ahora tenemos que aplicar la misma cantidad pero en frío una vez ahora sí ahí está 400 mililitros de agua fría seguimos dándole un poquito de meneíto si tú quieres agregarle fruta se puede sin embargo yo lo quiero hacer totalmente de gelatina y la vamos aplicando a la sandía aplicó una cantidad como la mitad unos cuantos de esos confetis mira estos son de chocolate como tú sabes la sandía tiene semillitas o pepitas color blanco otras oscuritas y así de todos colores así que se aplican por todos lados para que está a la nevera vamos a ir elaborando también parte blanca de la sandía gelatina sin sabor esta también se disuelve en medio litro de agua por tanto vamos a hacerla de la misma manera 200 gramos de agua caliente aplicamos los dos sobrecitos de gelatina sin sabor siempre tienen que para disolverse la gelatina hay que hacerlo siempre en agua caliente removiendo poco a poco hasta que se deshacen todos los grumitos bien disuelta la aplicamos en un vaso donde la vamos a utilizar un vaso o taza a éste se le va a aplicar 200 mililitros de leche condensada y estos son 200 mililitros de leche condensada que lo vamos a unir junto con la gelatina con la leche condensada para obtener este color blanco va a ser un blanco con mucho sabor y ésta tiene que esperar aquí he mezclado todo un sobrecito un sobrecito de gelatina sabor limón vamos a aplicarle 200 de agua caliente este es el color limón y tiene un colorcito así medio amarillento vamos a utilizar un poco de tinte los tintes tienen que ser comestibles se compran en las tiendas especiales para repostería 200 de agua fría 200 exactos de agua fría y se queda tibio muy tibio y se sigue dando vueltas pero la sandía por fuera es verde vamos a utilizar verde porque no tienes el problema de y éste es el verde está fría es el momento justo para aplicarle más gelatina porque no lo aplique todo de un solo para que se vayan esparciendo porque si lo aplico todo de un solo se hubieran ido al fondo y de esta manera estoy haciendo que estén por todos lados y otra vez a la nevera una vez más vamos a hacerle una capita he pasado a este tipo de recipiente para que sea mucho más fácil y ves la gelatina otra vez está dura hay que ir haciendo las capas y que endurezca y que endurezca no puedes echar todo de un solo porque el blanco no tiene que ser una super capa solo un poco ahí lo tenemos y ahora otra vez a la nevera está blandita como lo que es una gelatina pero ya está dura que ya se podría desmoldar pero no se puede hay que aplicarle el color verde vamos aplicándolo lo voy a poner hasta arribita ahí muy bien a la nevera una vez más última vez lo que hay que hacer por una tarta ha llegado el momento de comernos un buen trozo de sandía vamos a desmoldarlo un, dos, tres, ya un poquito de fuerza para que no se nos vaya a romper aquí tienes la tarta esta es una tarta de gelatina espectacular bueno un buen trozo de sandía a que apetece que rico esta es mi sugerencia del día de hoy una buena tarta de gelatina este es un trampantojo que hace como una sandía será el deleite para todas las personas pequeñitos y grandotes no importa la edad siempre nos gusta la gelatina todos los ingredientes que lleva son deliciosos espero que hayas aprendido un poquito de cocinitas y más no olvides darme un like o suscríbete a mi canal hasta luego bye bye una tarta me espera buen provecho ¿no?